muy buenas a todos chavales que no olvide para el canal y bueno antes de empezar con el vídeo os pido que os suscribáis a un canal que se llama ariel polito y uno tiene unos 137 suscriptores más o menos lo mantiene más y bueno a ver si entre todos podemos hacer que este youtube es que acaba de empezar ahora a ver si puede bueno que acaba de empezar a llevar a unos cuantos meses ya bueno a ver si entre todos podemos conseguir que crezca en youtube como estáis haciendo conmigo sin que nada sube retos y cosas de eso vale sin que nada su cara lo voy a tener la descripción ahora sí que sí os dejo con el vídeo adiós y